Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras tan absurdas y burdas Que no me duela respirar un país tolerante En que tú puedas expresar y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de Noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas y medios independientes de Nicaragua Yo soy Lilibet Gutiérrez y voy a estarles acompañando en esta edición Sin más que agregar, empecemos con nuestras noticias El Ministerio de Salud informó sobre su reporte semanal Sobre la pandemia del COVID-19 en el avance con Nicaragua En contraste con los datos del Observatorio Ciudadano Veamos el reporte Nota de prensa, Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud Situación del coronavirus al 16 de junio 10 a.m. informe semanal Durante la presente semana que comprende del 9 al 16 de junio hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 359 nicaragüenses con COVID-19 confirmados o probables por clínica De la misma forma, 285 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 1.661 personas y continuamos trabajando para dar la atención a las familias nicaragüenses Las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como diabetes mellitus, obesidad, hipertensión arterial enfermedades cardíacas, síndromes de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas En la presente semana hubo 9 fallecidos atribuibles a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo del miocardio, crisis hipertensiva y neumonías bacterianas Hasta la fecha hemos logrado la recuperación de 1.238 nicaragüenses Se han presentado casos en brote a través de contactos claramente establecidos Seguimos trabajando en la prevención y la atención a las personas en el nombre de Dios Muchas gracias El polémico personaje y militante sandinista Edén Pastora falleció este martes por complicaciones con el COVID-19 Veamos el reporte de nuestros medios aliados Edén Pastora falleció este martes y no vio a conocer su sobrino Moisés Salón Pastora Está aquí Julián Velázquez de Despacho 505 También Héctor Rosales, la lupa está enlazada también a esta cobertura Que queríamos conocer un poco tal vez las impresiones de la población y algunos sectores Sobre qué legado les deja Edén Pastora Y ahí podemos ver, pues hay un mar de opiniones que son favorables por sus últimas actuaciones Bienvenido Uriel, bienvenido Héctor Gracias Lucía, gracias por unirse a todas las personas que ya se están conectando a esta transmisión La muerte de Edén Pastora es definitivamente este día, este martes, la noticia del día Que muy temprano informó el oficialista Moisés Salón Pastora sobre la muerte del comandante Cero Que se había especulado desde el fin de semana pasado sobre la muerte de Edén Pastora Quien se conoce que estaba hospitalizado en el hospital militar Se conoce también extraoficialmente que estaba hospitalizado debido a problemas respiratorios por COVID-19 Sin embargo, hoy Moisés Salón Pastora lo que ha dicho es que Edén Pastora ha muerto debido a un paro cardíaco Lo que ha pasado en días anteriores con muertes de figuras del Frente Sandinista Vinculadas a la pandemia también es que el Frente Sandinista no reconoce la causa real de la muerte Lo que sí es ya confirmado, oficial, que el comandante Cero Edén Pastora ha muerto hoy a los 83 años de edad Bienvenido Héctor Muchas gracias Uriel, un gusto poder saludarte a la distancia Aquí estamos en esta transmisión simultánea, en esta alianza Que gracias a Lucía también que nos ha unido prácticamente a todas las plataformas digitales Para estar informando en una sola voz Y de esta manera pues derrotar la censura Así hemos despertado con esta noticia que para algunos les deja un mal sabor Para otros va a ser recortado de Edén Pastora como ese comandante Cero Que jugó un papel fundamental en la revolución de 1979 También con la toma del palacio Es decir, como hoy comparto tu opinión, Lucía Apartando todo esto y las cosas negativas Que a lo mejor también contribuyó precisamente para que Daniel Ortega estuviera en el poder Pues un personaje que de una u otra manera pues tuvo historia en nuestro país Tal como lo afirmaba también Uriel, pues esta mañana Axaló Pastora Y ya veo que otras páginas también de Tendencia Sandinista ya están publicando esta información Y Moisés Axalón Pastora manifestaba por ejemplo en su escrito Y decía que Edén Pastora es un superhombre Que orgullosamente nació en Nicaragua En la tierra del más grande poeta de la literatura universal Pero simplemente es de otra galaxia Manifestaba Veremos también y estaremos al tanto si Rosario Murillo Va a comunicar la noticia durante la mañana O vamos a escucharla hasta ahora de mediodía Donde acostumbra a hacerse un monólogo En los propósitos estadísticos medios de la dictadura Y estaremos al tanto también que dice Hay que recordar también que no había una como estrecha relación Entre Rosario Murillo y también Edén Pastora Y hay que recordar que durante un tiempo también tuvieron una mala relación Precisamente hasta con Daniel Ortega Luego nos sorprendió al verlo nuevamente A la parte de Ortega y hablando bien Y sobre todo otra de los aspectos negativos Por decirlo así Es que también Edén Pastora estuvo vinculado En la operación limpieza del 2018 Después de que el pueblo se levantó contra la dictadura Después que el pueblo dijo un basta ya A Daniel Ortega un basta ya a Rosario Murillo Y él jugó un papel muy importante en esa operación limpieza prácticamente Porque estuvo haciendo lo que la dictadura le manifestaba Armando paramilitares Y es algo que se le ha criticado fuertemente a Edén Pastora Lucía Dos médicos de hospitales públicos denuncian a la presidenta de la asociación médica Por enlistarlo en los fallecidos de COVID-19 Veamos el reporte Médicos de hospitales públicos denunciaron a la asociación médica nicaragüense Ante la fiscalía por daños morales Porque según dicen Publicaron sus nombres en una lista de trabajadores de la salud Fallecidos por COVID-19 Hace varios días Algunos médicos habían advertido Que tomarían acciones legales Están jugando con mi imagen Están jugando con Mis familiares Con mis amistades Están enfermando a mi madre Porque esta información ha llegado a toda la familia Intentan fraccionar al sistema de salud Intentan boicotear La labor heroica que están realizando los trabajadores de salud La doctora Greta Solís Presidenta de la asociación médica Y directamente denunciada en el ministerio público Negó que esa información haya sido divulgada por ellos Y señaló que al día siguiente de esas publicaciones Que se hicieron virales en redes sociales Ellos emitieron un comunicado Aclarando que esto no fue de su autoría Obviamente eso no lo hicimos nosotros No lo hizo asociación médica Sacamos Tenemos un comunicado Que salió al día siguiente De esa publicación Donde decimos que nosotros No fuimos Y enfáticamente No está nuestro logo No está Dice asociaciones médicas La de nosotros Asociación médica nicaragüense Y en ningún momento Aparecemos nosotros ahí Hace casi un mes Se había impulsado también Un proceso de mediación En contra del periodista Sergio León En la Costa Caribe Por haber informado Sobre la crisis sanitaria Que vive esa región León finalmente falleció A causa de síntomas Muchas gracias a Nicaragua Investiga por este reporte En otro orden de informaciones La alcaldía de Managua No responde por 58 millones de córdobas Que habían sido destinados Para una obra Que no aporten nada En el desarrollo del país Así lo reporta Actualidad con Dino Andino Unos 58 millones de córdobas Destinados a la remodelación Del icónico parque De las Piedrecitas En Managua Están desaparecidos Así lo denunció El concejal del partido Conservador Marvin Martínez El funcionario explicó Que la alcaldía Tiene paralizadas Las obras del parque Y no hay explicación De parte de la alcaldesa Reina Rueda Mientras todos Los esfuerzos Están enfocados En construir La campana de la paz De Rosario Murillo En la vieja Managua Había un presupuesto Aprobado En el 2018 Para desarrollarse En el 2019 Que es la rehabilitación Del parque Las Piedrecitas No sabemos Hasta el día de hoy Donde llegaron a parar Esos 58 millones De córdobas Aprobados Para la rehabilitación De este parque Ícono De Managua El gobierno sandinista Niega la entrada A 46 nicaragüenses Que están en Guatemala Vulnerando así Sus derechos Ya que ellos Están pasando Momentos difíciles Fuera de su patria Nicaragua actual Con el siguiente reporte Somos un grupo De 46 nicaragüenses Miembros de la iglesia De Jesucristo De los santos De los últimos días Que en estos momentos Nos encontramos En Pumbar En situación de valores Zona 1 De mixto Guatimano Con el objetivo De solicitar apoyo Para retornar A nuestro país De Nicaragua Este grupo De 46 nicaragüenses Llegó en dos partes Un grupo Llegó el 29 de enero Y el otro grupo El 26 de febrero Con el fin De recibir Educación técnica A partir del 13 de marzo Estamos en cuarentena Dentro de esta fundación Donde hemos guardado Las normas De higiene Y seguridad Que el gobierno De Guatemala Ha dictado Mientras continúan Los esfuerzos Por consolidar La coalición nacional De cara a las elecciones Del 2021 El PLC Tiene conflictos Con las elecciones internas Veamos el reporte De Cuarto Mono Cambio de reglas En la elección Del PLC Mete más ruido A la oposición Si el PLC Va a evolucionar En un partido democrático La figura Del presidente honorario En la persona De Arnoldo Alemán Debe desaparecer Miguel Rosales Debería trabajar Con quienes desean La modernización Dentro del partido Para alcanzar Ese objetivo Muchas gracias A todos ustedes Por estarnos Acompañando En esta edición Les recordamos Que se suscriban A nuestro canal De YouTube Activen la campana De notificaciones Para que usted No se pierda Nuestros videos Y siempre se mantenga Informado Asimismo Les recordamos Que tome todas Las medidas de prevención Ante el coronavirus Y que nuestro derecho Es informar Su deber Es estar informado Muchas gracias Una Nicaragua En paz, justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz